Bueno, les voy a regalar un esbo al pie de Calunga, al pie de Madre Agua, o si lo quieren hacer con su Francisca o con Gemayá, pero este esbo funciona con la espiritualidad de Calunga. No tienen que traerse una prenda aquí a Mar, un fundamento de Calunga para hacer este esbo. Solamente invocando el nombre de Calunga Madre Agua, invocando el nombre de Calunga pueden hacer este esbo. Estosbo es como un cambio de vida, un cambio de espiritualidad para quitarse de arriba maldiciones, malas lenguas, atrasos, brujerías, todo tipo. Usted va a venir a armar con cuatro chamalongos. Si no tienes cuatro chamalongos, entonces coges cuatro pedazos de casco de coco, o sea, la parte oscura del coco. De todas formas, chamalongo no embondelece en cueva. No necesitas una consagración como tal o enterrar el chamalongo para que el chamalongo hable. Simplemente vienes a armar, preguntas, escoges cuatro piedras y preguntas con el chamalongo si esa piedra es de Calunga, si ese matari vas a coger cuatro, no, perdón. Vas a coger siete matari y vas a preguntarle a cada matari, a cada piedra, a cada matari, si tiene la espiritualidad de Calunga. ¿Cuándo el chamalongo este matari tiene la espiritualidad de Calunga? ¿Cuándo el chamalongo? ¿Cuándo el chamalongo? ¿Cuándo? Te dice que sí, para el próximo. Cuando tengas los siete matari, vas a hacer un círculo en la arena, un círculo en la arena. ¿Vieron? Un círculo. Ustedes van a pintar en el círculo la firma de Pemo y Ampemo Cuatro Viento Batalla, que es así. Signo de más, signo de más, signo de más. A ver, para que vean la firma bien. Para que vean la firma bien, voy a hacer esto así, para que puedan ver la firma bien de Pemo y Ampemo Cuatro Viento Batalla. Van a hacer el círculo. Y la firma de Pemo y Ampemo Cuatro Viento Batalla es así. Línea, línea, signo de más, signo de más, cero. Cero, flechita aquí, flechita aquí, flechita aquí y flechita aquí. Se van a parar en el medio de esta firma, con las siete piedras alrededor, siete piedras alrededor, que preguntaron si eran siete piedras de caminada de Calunga. Y se van a limpiar con una paloma blanca. Una paloma blanca. Se limpian con la paloma blanca, se van a romper la ropa. Se van a romper la ropa y le van a pedir al espíritu de Calunga, al espíritu de Madre A, o al espíritu de Francisca, o al espíritu de Yemayá. Lo que ustedes quieran pedirle, pero que tenga la espiritualidad de Calunga. Aunque sabemos que Calunga no tiene nada que ver con Yemayá. Pero bueno, en la sincretización, para que las personas me entiendan mejor, le piden al espíritu de Calunga. Se limpian con la paloma blanca. Y van a hacer posteriormente, después que canten, que recen y le piden a Calunga, van a hacer un hueco. Van a hacer un hueco en la arena. Se van a romper la ropa que tienen, una ropa sudada. Si no, se rompen por lo menos las medias. Las dos medias, los dos calcetines. Se rompen las medias. Y con la paloma que se limpiaron, ustedes van a enterrar la paloma viva en la arena. Entierran la paloma viva en la arena. Entierran la ropa sudada en la arena, en el hueco que hicieron. Y con cada piedra que ustedes preguntaron, ustedes se van a poner, se van a parar encima de la paloma, adentro del hueco. Encima de la paloma se paran adentro del hueco y van a pisar la ropa y la paloma. ¿Ok? Y entonces se van a limpiar con cada piedra y la van a botar para mal, pidiéndole un deseo por cada piedra. Por cada matari que preguntaron, van a pedir un deseo. Cuando boten las siete piedras para mal, que pidieron los siete deseos, ustedes van a tapar el hueco y van a enterrar a la paloma viva. ¿Ok? Y le van a dejar una pemba, una velita a Calunga. Y se van a acordar del doctor Osvaldo y ustedes ya vi el Argo y van a ver tremendo, tremendo palo, tremendo perro esbo que van a hacer. No necesitaron pagar mil pesos por un cambio de vida, no necesitaron nada. Es un esbo muy sencillo y demasiado efectivo. Y solamente necesitas una vela, cuatro chamalongos y una paloma blanca. Bendiciones. ¡Gracias! ¡Gracias!